Y decía, es que lo necesito, dice, es fundamental para mi equilibrio emocional. Bueno, pues muchas más cosas os explicaré de la Vilení, pero ojo, ya veis lo que tenemos ahí, el salto en altura, hemos visto al gran Barsim, ahora a Ukov. Es que Kinnard no tiene desperdicio ninguna de las pruebas de este meeting de París. Además la temperatura, desde luego, va a ayudar muchísimo en las pruebas rápidas. Además, tengo mis dudas con respecto a un 5.000 maravilloso que vamos a ver con Encebi de Ibaba y Ayana. Quizás sea demasiada la temperatura. Esperemos que no sea así, que nos puedan ofrecer el espectáculo que las dos nos pueden ofrecer, que es nada menos que intentar batir el récord del mundo de la gran Tirones de Ibaba. Fasinotti, que está realizando también una... Bueno, otro gran concurso, sobre todo que hicieron el primer salto Ukov. Una altura facilita para él, a pesar de que ha ido rozando ahí un poquito el listón. Ukov tiene que ir ya afinando su puesta a punto de cara al campeonato del mundo. Recordemos que Ukov es el campeón olímpico, ¿eh? Ahí es nada. Lo que pasa es que como en los últimos grandes concursos, desde el año pasado, y este, pues siempre estamos con Barsin Bondarenko. Kinarz, otro atleta a tener en cuenta. Y acaba de hacer unos buenos traeros con 2'37. Exactamente. Que eso es la cuarta mejor marca... Bueno, tercera mejor marca mundial de la temporada. Y empatado con Bondarenko. Por lo tanto, otro atleta también que va hacia arriba. El 2'19. Y ahí está Barsin. En ausencia de Bondarenko, pues tiene que ser la gran atracción. Aunque desde altas alturas no solo son Barsin y Bondarenko, ¿eh? Muchísimo menos. Barsin. La carrera más larga que hace dos años. Y el que le ha pasado con mayor holgura. Ese 2'19. Pero es que, claro, ha aparecido, por ejemplo, este año, Wei Zhang, de la letra chino, con 2'38. Ausente hoy aquí, por cierto. Sí, hoy ausente. Pero que sí que ha aparecido en esta temporada. Y está por delante de Bondarenko en el ranking de este año, por ejemplo. Sí, resulta extraño, ¿verdad? Marion Jones y la plus marquista europea, Cristina Gond. Bueno, a la tercera ha pasado Kinar en el 2'24. Y ahora intenta el 2'29. Bien. Hacia arriba, otro atleta también con mucha confianza. Estamos esperando a ver qué es lo que habrá hecho Barsin. Yo creo que se está viendo algo lejos de todos modos. Mira otro de los atletas norteamericanos con problemillas, ¿no? Aquí lo tenemos. Ha hecho un nulo sobre 2'29. Siempre, un nulo de turno, ¿verdad? O sea, siempre ha tenido por ahí. Sí, 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 es verdad. Lástima que seguimos sin poder tener acceso al banco de datos, que siempre nos facilita la Inafo. Y por problemas técnicos no es posible. Pero ese salto es altísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Este salto es altísimo tan espectacular como siempre con esa fase de arqueo. Una hiperextensión maravillosa. A ver, arriba. Asombrosa. Ahí ya... Por lo que veo que son cuatro ya que ha podido... Barsin, fíjate. Bueno, con problemas. Barsin con problemas en el 2'32. De momento quinto, ¿eh? Está lejísimos, está lejísimos. Sí, sí, a pesar de la carrera de posicionación, las ocho zancadas, pero ha batido lejos, efectivamente. ¡Uf! Muy lejos. Está lejísimos. Muy lejos. Eso es señal de que no está trabajando bien con los pies durante la carrera. Y, bueno, pues es posible que sencillamente no tenga su día, no esté demasiado en forma en este momento. Pero, bueno, seguro que... Puntuará. Puntuará. ¡Donat Zomas! Hace mucho que no la veíamos en estas alturas. Ha podido con 2'29 a la segunda. Y este es el último intento sobre 2'26. Sí, hace mucho tiempo que no vemos este hombre en los primeros puestos en un mito. Igual es que nos dejó a todos asombrados en el 2007 cuando ganó el Mundial de Osaka. Cuando prácticamente no había hecho aletismo ni salto de altura en su vida con un estilo rarísimo. Pero ganó aquel Mundial con 2'35. Ahora con un estilo mucho más ortodoxo. Sí, pero, bueno, es un hombre que cambió su estilo. ¿Te acuerdas que saltaba con aquella media tijera? Y, perdóname, pero es que... Sigue siendo diferente. Sí, pero no lo hacía. Desde luego me da la sensación que algo ha cambiado en él. No sé si es que ha vuelto a su naturaleza. Pero, desde luego, parece que le va bien. 2'32. Hacía muchísimo tiempo que este chico no saltaba tanto. Ya sabéis que era un jugador de baloncesto. Le vieron un día saltando tantísimo y dijeron, oye, ¿por qué no te pasas al salto de altura? Bueno, pues en muy poco tiempo campeón del mundo en el 2007. Hay una película extraordinaria, un documental precioso sobre... Comparando a Donald Thomas con Stefan Holm. Verdaderamente interesante. Otro 3, se apunta a la fiesta. Danil Siplakov, el ruso. Está llegando un concurso maravilloso, ¿eh? Ningún suelo, por eso va al primero. Y ha hecho ya el 2'32, él tiene el 2'33 de este año. Era en salto grabado, ahora ya en directo. Su último intento sobre el 2'35. Nunca ha podido con esta altura en su vida. Y ahora tampoco. Pero aún así se tiene que ir contento de ese 2'32. Tiene el 2'33 de este año. Está en esa segunda fila de atletas que quieren acercarse a los grandes. A Barsin, a Bondarenko, a Zang, a Kinar. Hoy tenemos unos protagonistas poco habituales, ¿verdad? En esta prueba normalmente nos quedábamos todo el tiempo con Barsin y compañía. Y hoy pues, bueno, a veces un poco más... Que suelen estar más en un segundo plano. Que dice que Donald Thomas este año ya había superado 2'33. Sí, lo cual es... Cabellosos como 2008, 2009, incluso 2012. Ojo antes con Donald Thomas que intenta 2'38. No ha conseguido esto nunca. Nulo de Donald Thomas. Y esa pregunta que se hacía nuestro querido amigo Ángel, también te la transmito a ti. Usain Bolt ya es muy difícil... Ya no digo este verano mundial de Pekín. Que vaya a ser el de los años 2008, 2009, incluso 2012. A ver, no se puede afirmar nada categóricamente, evidentemente. Porque hablamos de un supermonstruo, un supertal. Supermonstruo y aparte que, bueno, que esto a veces da la sensación... Da la sensación que las cosas no se pueden mejorar y de repente van y te las mejoran, ¿no? Pero la cuestión es que...